Y la canción que más plata le ha dado a mis compadres... Me dijeron que tienes arruinado a Psycho con la regalía de esa canción. No, no, tampoco. ¿Tampoco? ¡Ay! Lo así fue que esta fue la manzana de la discordia, fue un pirón porque casi ocasiona una tragedia por amigos atrevidos, como ustedes se ponen a veces. Entonces, ¿usted es atrevido? Quien lo ve con las gafitas ahí, ¿no es atrevido? En esos inicios. Entonces me fui para mi casa, cuando pasó la pelea y todo el cuento, llegué allá al valle, cogí una hoja y empecé a escribir. Y resulta que lo que nunca se me ocurrió fue que iba a ser la canción más viral de los últimos tiempos, 130 millones de visitas en el vallenato, es difícil. Así que si no se la sabe, hoy se la aprende. Y si se la sabe, hoy la cantamos. ¿Qué hice, miyacho? Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas, yo solo espero y quiero, prontito una respuesta. ¡Vamos, vamos! Me sacas un ratito a mí de tarde en tarde, lo que yo quiero es que me comas a vecinos, y hacer tus dos truquitos, y yo quiero mostrarte. Si amos amantes, me sacas un ratito a mí de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a vecinos, y hacer tus dos truquitos, y yo quiero mostrarte. Y déjame morderte esa boquita, nada más. Quiero mil quinientos besos tuyos, nada más. Llámame o te llamo, dile ahora, ya ahí estás. Aprovechate que apronozco un poquito más. Si amos amantes, me sacas un ratito a mí de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a vecinos, y hacer tus dos truquitos, y yo quiero mostrarte. ¿Y dónde están las mujeres? Y viene, 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 viene. No, 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 así no. Compares, yo quiero saber ¿Dónde están las hermosuras de esta noche? ¿Y dónde están los hombres? Repíteme entonces, pero yo quiero desorden y soledad. ¡Que se caiga la plaza de soledad! ¡Arriba! 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 Y déjame morderte esa boquita, nada más. Quiero mil quinientos besos tuyos, nada más. Llámame o te llamo, dile ahora, ya ahí estás. Aprovechate que apronozco un poquito más. Seamos amantes, me sacas un ratito a mí de tarde y tarde. Lo que yo quiero es que me comas a vecinos, y hacer tus dos truquitos, y yo quiero mostrarte. Seamos amantes, me sacas un ratito a mí de tarde y tarde. Lo que yo quiero es que me comas a vecinos, y hacer tus dos truquitos, y yo quiero mostrarte. Seamos amantes Oye, Sira, nuestra alcaldesa Nuestra alcaldesa Y dicen por ahí, compadre Que para pasarla bien Hay que portarse un poquitito más Hay que portarse un poquitito más